... Amanece el día D en Aguas de Huelva. Estamos en el teatro de operaciones donde se desarrolla el ejercicio lanza de acero número 1, o sea, el desembarco en la playa onubense de Mazagón. Las primeras fuerzas toman tierra en tres puntos a la vez para establecer una gran cabeza de playa que engloba a la capital de Huelva, Niebla y Aldea del Rocío. Participan en estos ejercicios conjuntos un centenar de navíos y 50.000 hombres españoles y norteamericanos. Por la cantidad de efectivos, la calidad de armamentos y el tonelaje del material ha sido calificada como la operación anfibia más importante después de la Segunda Guerra Mundial. Despega uno de los grandes aviones Hércules de transporte accionado por cohetes. Por las rampas arriadas, desembarca el material pesado en las arenas de Picacho y Mazagón con las vanguardias de infantería de marina de España y Estados Unidos. Los aviones nodriza abastecen en pleno vuelo a los grandes reactores. Un espigón de 200 metros de longitud ha sido construido expresamente para estas maniobras por el servicio de pontoneros. Pero de pronto surge el práctico accidente. Dos helicópteros con material pirotécnico han chocado en el aire. Perdieron la vida nueve jóvenes norteamericanos. Uno tras otro aterrizan los últimos modelos de reactores. El ministro de marina español felicita al subsecretario de marina de los Estados Unidos por el éxito de las maniobras conjuntas. Dos helicópteros con material pirotécnico han chocado en el aire.